Música Estas son las noticias más importantes de este lunes 10 de julio En Morelia, hombre es asesinado a tiros en la tenencia Morelos También en Morelia, bebé muere trágicamente al enredarse en un columpio dentro de su hogar Igualmente en Morelia, mecánico muere en su domicilio al poniente de la ciudad Y en Apatzingán, reportan ataque con explosivo lanzado desde un dron en Loma de los Ollos Arrancamos con la información Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este es un episodio de Red 113 Y a la emisión de este lunes 10 de julio Vamos a iniciar con temas en materia de seguridad primeramente en la región de Morelia Y es un hombre fue asesinado a balazos en la tenencia Morelos Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue asesinado a balazos en la tenencia Morelos del municipio Morelia El hecho violento se registró en la calle Centeno, cerca de la realidad Sentimientos de la Nación Y algunas personas se enteraron de la situación y la reportaron a número de emergencias Lamentos de la policía, así como paramédicos, se acudieron a la ubicación Y encontró a un masculino muerto a quien se le apreciaban heridas de proyectil de arma de fuego De acuerdo con las autoridades, el fallecido respondió al nombre de José Quien vestía una camiseta de tirantes de color blanco, un pantalón de mezclilla azul Como seña particular, tenía un tatuaje en la cabeza con el nombre de Amelia Los oficiales se acoronaron en el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado Cuyos especialistas de la unidad de servicios periciales en el crimen realizaron las averiguaciones pertinentes Y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor Extraoficialmente supo que los homicidas serían un sujeto y una mujer, ambos vestidos de negro Quienes luego de los disparos escaparon contra un incierto También en Morelli, en la Correa de Esperanza, una verdadera tragedia Una bebé de dos años de edad falleció al enredarse aparentemente en un columpio con el que jugaba dentro de su domicilio Una bebé de tan solo dos años de edad perdió la vida asfixiada cuando accidentalmente se enredó en la cuerda de un columpio en el que jugaba Dentro de su domicilio en la colonia La Esperanza de la ciudad de Morelia El lamentable hecho se registró a la tarde del sábado anterior en un inmueble de la calle Esperanza Donde familiares de la pequeñita la encontraron inconsciente en las condiciones antes mencionadas Por lo que de inmediato solicitaron ayuda al número de emergencias Hasta el sitio en cuestión se movilizaron patrulleros y paramédicos Estos últimos ingresaron al inmueble y en la sala encontraron a la niña Comenzaron a aplicarle maniobras de RCP Sin embargo, la bebé no reaccionó y confirmaron su deceso, al parecer por asfixia Posteriormente, el personal de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado Se dio cita en el área de intervención para emprender las investigaciones correspondientes Al concluir con las actuaciones, el cuerpo de la pequeña fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la Práctica de la Necropsia de Ley Informó para Red 113 Luzma Cervantes También en Morelia, un mecánico que previamente fue lesionado por un cliente enfurecido, fue hospitalizado, dado de alta Lamentablemente ya en su casa se complicó nuevamente su salud y finalmente pereció Un mecánico atacado con un arma blanca fue canalizado a un hospital para su atención médica Debido a las graves heridas que sufrió Tres días después de haber sido dado de alta, su salud decayó y falleció en su domicilio Al poniente de Morelia Informaron fuentes allegadas al tema El ahora afinado respondía al nombre de Ángel de 40 años de edad De acuerdo con las autoridades policiales, el pasado 22 de junio, el susodicho fue agredido a puñaladas en su taller automotriz Localizado en la avenida Unión Antorchista Se supo que el responsable es un cliente inconforme, quien luego de los hechos huyó Trascendió que el afectado fue canalizado a un ostocomio, donde permaneció internado Posteriormente lo dieron de alta y murió ayer, domingo, en su hogar ubicado en la colonia La Esperanza El deceso fue reportado al número de emergencias 911 Entonces acudieron unos patrulleros, quienes acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado Cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas Y trasladaron el cadáver a la murió para la práctica de la necropsia de rigor Informó Parred 113, Luzma Cervantes También en Morelia, una joven que estaba en tratamiento contra adicciones Cayó de un segundo piso en la clínica en la que se encontraba Fue trasladado a un hospital, sin embargo murió antes de ser atendida Una joven paciente de un centro de rehabilitación cayó de un segundo piso Y fue trasladada a un hospital en esta ciudad de Morelia Pero lamentablemente murió momentos después de ser ingresada Los hechos se registraron la tarde del sábado anterior El personal del Centro de Rehabilitación de Navi, Enséñame a Vivir Localizado en la colonia Arboledas del Río Grande Solistaron el apoyo de paramédicos ya que había una fémina lesionada por caída De inmediato se trasladaron los paramédicos de la policía de Morelia Quienes localizaron tirada a una mujer La cual a simple vista presentaba traumatismo cráneoencefálico severo Por lo que de emergencia la trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica Sin embargo, al circular sobre la avenida Madero Oriente A la altura de Ciudad Industrial, la joven cayó en paro Los paramédicos le practicaron RCP para estabilizarla Logrando llegar al nosocomio en Ciudad Salud Pero lamentablemente, momentos después la paciente dejó de existir La fallecida fue identificada como Aurora de 18 años de edad Misma que había ingresado el pasado 4 de julio A dicha institución para comenzar su tratamiento El personal de la Fiscalía General del Estado Acudió al hospital para iniciar las investigaciones correspondientes A fin de lograr el esclarecimiento de los hechos Informó Parre 113, Luzma Cervantes Cambiamos de región, nos vamos a la tierra caliente En Michoacán, en Apatzingán, anoche se reportó un ataque con un dron Que lanzó una explosión, una vivienda y un herido En la comunidad de Loma de los Hoyos, perteneciente al municipio de Apatzingán Se reportó la explosión, un artefacto que presuntamente había sido lanzado a un domicilio Desde un dron Un joven resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue hospitalizado Les supo que un campesino se encontraba dentro de su casa Cuando escuchó un golpe en el techo de lámina Seguido de un fuerte estallido Que generó un boquete Los pedazos de lámina y esquil le hicieron blanco en el muchacho Generándole heridas cortantes en las piernas y brazos Por lo que algunas personas le colocaron torniquetes Para evitar que se desangrara Momentos después, fue canalizado de emergencia Hasta un hospital de la región Para su adecuada atención médica Siendo reportado su estado de salud como delicado De lo sucedido se dio parte de las autoridades competentes Las cuales habrán de continuar con las investigaciones respectivas Cabe recordar que este tipo de atentados En el que criminales hacen uso de explosivos y drones Han sido reportados con anterioridad en comunidades de la Tierra Caliente También en Apatzingán El cadáver baleado de una mujer fue abandonado Una camioneta a las afueras del hospital general El cadáver de una mujer que presentó impactos de bala Fue abandonado dentro de una camioneta Por fuera del área de urgencias del hospital regional de Apatzingán Sobre el caso se pudo conocer que el personal dicho en los socomios Fue alertado que en el acceso Estaba estacionada y baleada una camioneta Jeep Grand Cherokee de color blanco Modelo 2015 con placas PUK 905C Los socorristas aproximaron El asiento del copiloto Encontraron el cuerpo sin vida De quien fue identificada como Brenda Lisset De 24 años de edad Debido a la naturaleza violenta del hecho Que solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado Con lo anterior agentes y peritos De la unidad de servicios periciales En el crimen Se trasladaron al osocomio Ubicado en la colonia El Cafetal Para emprender las correspondientes diligencias Hasta el momento se ignora Donde ocurrió la agresión Así como la identidad de paradero Del conductor de la camioneta Lo que habrá de ser determinado Por las autoridades competentes En Parácuaro dos muertos El saldo de una agresión A balazos por fuera de una tienda Una de las víctimas Morrió en el lugar El otro en una clínica local Un grupo de personas Que se encontraban conviviendo Al exterior de una tienda de abarrotes En el municipio de Parácuaro Fue blanco de una agresión Con armas de fuego Tras lo cual Un hombre murió en el sitio Y otro pereció Mientras recibía atención médica En una clínica local Fue la noche del domingo anterior Cuando los afectados Se encontraban frente a una tienda De la calle ancha Cuando al sitio llegaron Sujetos armados Que sin mediar palabras Abrieron fuego en contra De los presentes Y actos seguidos Se dieron a la fuga Uno de los ofendidos Murió de forma inmediata Mientras que otro De los masculinos Severamente lesionado Fue trasladado A un sanatorio cercano Donde a pesar de los esfuerzos De los médicos Momentos después murió De las víctimas Ignora su identidad En el sitio Se presentaron patrulleros De la policía municipal Los cuales implementaron Un operativo En busca de los agresores Sin que se obtuvieran Resultados positivos En su localización Un grupo interdisciplinario De la Fiscalía General Del Estado Se trasladó Al lugar del ataque Y al nosocomio Para emprender Las correspondientes diligencias Así como El levantamiento De los cuerpos Para su posterior traslado Al CEMEFO De la región Informó Barret 113 Luzma Cervantes Esta mañana En Zamora Un motociclista Recién salió De su casa Fue atacado Por la espalda Balazos Lamentablemente Él murió Un muchacho Que aparentemente Se dirigió a realizar Sus labores cotidianas A bordo De su motocicleta Fue asignado Balazos Al momento Es ignorado El móvil Del crimen Así como La identidad De los homicidas Los operadores Del C5R Se vieron un reporte Sobre una persona Lesionada Por proyectiles De arma de fuego En la calle George Washington Casi esquina Con Bernardo Higgins De la colonia La Libertad En la ciudad De Zamora Policías municipales Acudieron a verificar La denuncia ciudadana Localizando al joven Herido tirado boca abajo Por lo que resguardaron Al perímetro Y pidieron intervención De los cuerpos de auxilio Al lugar Llegaron paramédicos De rescate Quienes confirmaron El fallecimiento Alejandro G De 21 años de edad Mismo que tenía Su domicilio En unas cuadras Del sitio El cual a simple vista Le sentaba Varias lesiones En la espalda Minutos después Arribó el personal De la unidad De servicios pericial Escena del crimen Quienes Junto con agentes De la policía Investigación Se encargaron De recabar indicios Y testimonios Para iniciar La carpeta De investigación Y después Tratar el cadáver A la morgue Para los estudios De ley En tanto En Chinchote El día ayer Fueron localizados Restos humanos En una barranca La tarde del domingo En una barranca Fueron localizados Los restos humanos De una persona Del sexo masculino Los cuales estaban Calcinados Las autoridades Ya investigan El hecho Datos obtenidos Por este medio De comunicación Permitieron conocer Que cerca De las 16.40 Horas En la base De la Dirección De Seguridad Pública Se recibe un reporte Ciudadano Donde se refería Que había una persona Sin vida En la barranca Los carriles Uniformados De la Guardia Civil Se movilizaron Al lugar Confirmando Que se trataba De restos humanos Calcinados Calcinados De la víctima Solo se apreciaba Que portaba Unas botas De color café Los policiales Guardaron la zona Y más tarde Llegaron peritos De la unidad De servicios periciales Y escena del crimen Dependientes De la Fiscalía General Del Estado Que se encargaron De realizar Las actuaciones Correspondientes La identidad De la víctima Al momento Es ignorada Los restos Fueron trasladados A la morgue Local Para los estudios De rigor Esperando A que sean reclamados Informó Parred 113 Luzma Cervantes Nos vamos a Uruapan Cerca del Hospital Regional Un hombre Fue asesinado A balazos Mientras Limpiaba Un terreno Valdío Una persona Al sexo masculino Fue asesinado A un balazo En la cabeza En la colonia Clavelinas En las cercanías Del Hospital General Regional de Uruapan Presidió que minutos Después De las 20 horas El ofendido Se encontraba Limpiando Un terreno Valdío Sobre la calle Emanuel Ávila Camacho Hasta donde Llegó Un desconocido armado Que se aproximó Y le disparó En el cráneo La detonación Fue escuchada Por vecinos De la zona Quienes pidieron Ayuda Número de emergencias Acudieron Un primer momento Para médicos De emergencia De auxilio voluntario Una vez en el sitio Los socoristas Trataron de auxiliar A afectado Pero lamentablemente Ya carecía De signos vitales El finado Fue identificado Como Ramón N Él tenía su domicilio A unos metros Del sitio Donde fue ultimado Oficiales De la policía municipal También de la guardia civil Actonaron el área De apego a la cadena De custodia Para evitar La contaminación De evidencias Más tarde Expertos De la Fiscalía General Del Estado Realizaron la recolección De indicios Y de testimonios Que el caso amerita Siendo llunado Hasta el momento El probable móvil Del crimen También en Uruapan Pero en la colonia Valle de las Delicias Se registró Otro asesinato Un hombre Fue asesinado A balazos En su domicilio De la colonia Valle de las Delicias De la ciudad de Uruapan Por un solitario sujeto Quien tras perpetrar El crimen Se dio a la fuga Trascendió En la cobertura Noticiosa Que el homicidio Fue reportado Al filo De las 18 horas En un inmueble De la calle 21 de marzo Donde algunas personas Solicitaron ayuda De una ambulancia Hasta el sitio Se movilizaron Para médicos De primera respuesta De ERAP Y policías Sin embargo Ya nada pudieron hacer Por el ofendido Y confirmaron su muerte De forma extraoficial Se supo Que un sujeto Arribó al lugar Y sin mediar palabra Disparó contra su víctima Para después Huir con rumbo Al viaducto De Jicalán Del fallecido No fue revelada Su identidad Su cuerpo Al término De las actuaciones Fue trasladado Al servicio Médico forense Para la práctica De la necropsia De ley Siendo iniciada La respectiva Carpeta De investigación Informó En la huacana Ayer por la tarde Un vehículo volcó Su tripulante Alcanzó a poner a salvo A sus dos hijas Menores de edad Y es que esta unidad Terminó siendo Incendiada A consecuencia Del accidente El conductor De una camioneta Milagrosamente Logró salvar A sus dos menores Hijas Luego de que La camioneta En la que viajaban Se volcara Y ardiera en llamas Sobre la autopista Siglo XXI El aparato Su accidente Se registró La tarde Del domingo Anterior En el tramo Carretero Cuatro Caminos Las Cañas A la altura Del kilómetro 178 Más 700 Donde terminó Sin estrada Una camioneta Ford Modelo 2010 De inmediato El chofer De la unidad Identificado Como Joel De 52 años Al ver que El vehículo Comenzaba A incendiarse Puso a salvo A las menores Maclovia Y Ashley De 13 y 10 años Algunos automovilistas Al percatarse De la magnitud Del accidente Solicitaron El apoyo De las corporaciones De auxilio Acudiendo A los elementos De la Guardia Civil Y Guardia Nacional Quienes auxiliaron Al adulto Y a las dos menores Confirmando Que se encontraban Bien Ya que solo Presentaban Algunos golpes La circulación Fue cerrada Al tránsito Mientras se realizaban Las labores De auxilio Posteriormente Llegaron Los bomberos Que procedieron A apagar El fuego Los agentes De la Guardia Nacional Realizaron Los peritajes Correspondientes Y con apoyo De una grúa El vehículo Fue retirado Del lugar Quedando libre La circulación Informó Para red 113 Luzma Cervantes Ayer por la tarde Ayer por la tarde También una fuerte Lluvia Azotó el lago De Páscuaro Curistas Estaban a bordo Una lancha Hubo crisis Nerviosa Se activaron Las alarmas No había visibilidad Afortunadamente Fueron sacados Con bien Hacia el muelle Y únicamente Todo quedó Un susto Al parecer La lancha Se perdió Hay una tormenta Que no se ve nada Este Avisar A la A la Camitanía De puertos Se Ya se generó Un estrés Aquí en la lancha La gente Está apilada Este Comentar Por favor Que Estamos perdidos No se ve Nada Ya La gente Se puso El salvavidas Y es una Tormenta Es una Tormenta Muy cabrona Este La lancha Tiende ya A voltearse Por favor Si esto Se puede Reportar A la Capitanía De puertos Que estamos Perdidos Estamos perdidos En el lago No se ve Nada Este No sé Estamos en Dirección Este De la isla Pero como que El muchacho El Sofer Ya perdió La brújula Este La tormenta Es Exageradamente No se observa Nada La gente Ya Ya se calmó Un poco El estrés El Chofer No sabe Hacer Nada Crisis Nerviosa Sufrieron Algunos Turistas Que disfrutaban De un paseo En lancha En el agua Pascua Esto Cuando quedaron Atrapados En una tormenta Y una densa Niebla De acuerdo De acuerdo Con un video Difundido A través De redes Sociales La tarde El pasado Domingo La embarcación Perdió El curso Durante Una intensa Lluvia Y la visibilidad Era prácticamente Nula Así que Los ocupantes Pidieron ayuda Al enterarse Las autoridades Policiales Y el rescate Inmediato Entendieron La situación Y opcieron Los tripulantes De dicha Embarcación Para llegar Hasta El muelle Por fortuna No hubo Personas Lesionadas Y todo Quedó En un susto Queridos amigos Mento de hacer Una pausa Es muy breve No se despegue Y ya volvemos Con más información Con honestidad Y trabajo Michoacán Construye En Morelia Se han destinado Más de 600 millones De pesos Para el desarrollo De obra pública La clínica De autismo El parque lineal Boulevard García de León Y la rehabilitación De libramiento Son algunas De las obras Realizadas En el municipio Con inversión En obra pública Contribuimos también A reactivar La economía En Morelia Michoacán Honestidad Y trabajo La historia Ya comenzó Tu historia Estás En el mejor lugar En Spot Encontrarás A muchas personas Como tú Conoce nuestras actividades Aprende Mejora Saca el brillo Que tienes dentro Bienvenida Bienvenido Spot es para ti Diff Morelia El Diff Es más de lo que crees Gracias por continuar Con nosotros Queridos amigos Vamos a temas Más agradables Si es que ayer En un foro regional El gobernador El gobernador El gobernador Ramírez Bedoya Estó muy en claro Que es necesaria La gobernabilidad Y estabilidad Para recuperar Michoacán El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Refirió que Con gobernabilidad Y finanzas sanas Se ha logrado Recuperar Michoacán Tras años De inestabilidad Por herencia De malas administraciones Al encabezar El sexto foro Juntos reconstruimos Michoacán En región Morelia Donde asistieron Más de 7.500 Morelianas Y morelianos El mandatario Destacó el trabajo Del secretario De gobierno Carlos Torres Piña Y del secretario De finanzas Y administración Luis Navarro García Quienes aseguró Han privilegiado El bienestar Y desarrollo Del estado En su mensaje Recordó Que hace dos años Los michoacanos Optaron Por desterrar A los corruptos Que utilizaban Los helicópteros Para ir por Tacos a Huetamo Incluso detalló Que la administración Anterior Gastó Mil millones De pesos En el uso De aeronaves Con fines Particulares Van a pagar Por sus corruptelas No va a haber Impunidad Señaló Detalló Que aquí En la capital Michoacana Se han invertido Más de 600 millones De pesos Para obras Y acciones El mandatario Estatal Informó Que los avances En educación Programas sociales Orden financiero Autogobierno En comunidades Indígenas Salud Medioambiente Y combate A la corrupción Ramírez Bedoya Reconoció el trabajo Tanto de Torres Piña Y Navarro García Al asegurar Que el primero De ellos Ha dado gobernabilidad A Michoacán Lo que se refleja En mayor seguridad Y la atención A todas y todos Los sectores Incluso en la reducción De la incidencia Delictiva Informó Para red 113 Luzma Cervantes Somos un gobierno De resultados No de caprichos Ni de desgrifarros Así lo aseguró El secretario De finanzas Luis Navarro García En el gobierno De Michoacán La población Sus necesidades Y su desarrollo Son nuestras prioridades Y el único compromiso Que nos motiva A presentar resultados Así lo señaló El secretario De finanzas Y administración Luis Navarro García Durante el foro Juntos Reconstruimos Michoacán Durante este evento Organizado por La secretaría De gobierno El titular De la secretaría De finanzas Ante más De 5.000 Personas Reunidas En el Palacio Del Arte Dijo que antes Se registraban Obras Superfluas E incompletas Así como El derroche De recursos Públicos Y la inestabilidad Financiera Y social De igual forma Expresó Que en la actual Gestión Que encabeza El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Ya no se practican Los abusos Ni los caprichos Ni tampoco Los despilfarros Que lamentablemente Afectaron El desarrollo De la sociedad Porque ahora Destinamos Cada peso A lo que Verdaderamente Se necesita Y no Endeudamos A nuestro Estado Al que Queremos Tanto Y por el Que estamos Trabajando Con responsabilidad Transparencia Y respeto Informo Para Red 113 Luzma Cervantes Duro golpe A la delincuencia Organizada En la Tierra Caliente Fueron asegurados Ocho vehículos Dos de ellos Con blindaje artesanal Derivado Del fortalecimiento Operativo Que se ha emprendido En la región De la Tierra Caliente La Secretaría De Seguridad Pública De la Defensa Nacional Así como La Guardia Nacional Aseguraron Las últimas horas En un sitio De la Huacana Ocho vehículos Con reporte de robo De los cuales Dos cuentan Con blindaje artesanal Realizar patrullos Realizar patrullajes Sobre brechas En la localidad De Peña De Copuán Personal De la Guardia Civil Ejército Mexicano Y Guardia Nacional Localizaron Ocho unidades En aparente estado De abandono Y tras implementar Un perímetro De seguridad En la zona Y revisar Los antecedentes Se confirmó Que todas Cuentan Con reporte de robo Y que dos Tienen blindaje artesanal Los vehículos De las marcas Mercedes-Benz Mitsubishi Chevrolet Honda Dos Toyota Y dos Jeep Fueron puestos A disposición De la autoridad Competente Para efectuar Las diligencias Pertinentes En Apatzingán Un operativo En la Tierra Caliente Tuvieron a dos Presuntos operadores Del cártel De la Virgen Derivado Del reforzamiento Operativo En esta región De Apatzingán En el que participan La Guardia Civil De la Secretaría De Seguridad Pública La Guardia Nacional Y el Ejército Mexicano Fueron detenidos Dos presuntos Operadores De una célula Delincuencial Identificada Como Cártel De la Virgen Con presencia En esta área Del Estado A los cuales Les fueron aseguradas Un arma de fuego Cargadores Y cartuchos Así como Una camioneta Del año La acción Operativa Fue realizada Cuando los guardias Civiles Y nacionales Junto con los militares Hacían recorridos Por diversas Poblaciones Caminos De difícil Acceso Y carreteras De esta manera Al llegar A la localidad De El Molinito Perteneciente Al municipio De Apatzingán Se realizó La aprehensión De los ahora Imputados Los cuales Se trasladaban En una camioneta Modelo 2023 De color blanco A los ahora Investigados Se identificaron Como José Alonso De 24 años De edad Y Aldo De 17 Vecinos De la comunidad De Acahuato A quienes Le fue asegurada Una pistola Calibre 38 Super Además De tres cargadores Y varios cartuchos Útiles A dicha arma De fuego Luego de su detención Los indiciados Fueron puestos A disposición De las autoridades Respectivas Mismas Que se encargarán De definirle Su situación legal Conforme a derecho Informó Red 113 Los más Cervantes El Uruguapan Comuneros Hicieron Una zanja En un camino De Capacuaro Exigen Les he indemnizado 5 millones De pesos Por la muerte De uno De sus habitantes La mañana Del domingo Un grupo De familiares Y amigos El excomisariado De bienes Comunales Francisco Chávez Flores Asesinado El pasado 12 de junio Abrieron Una zanja En la carretera Estatal Que va De Capacuaro A Quinceo A fin De impedir El paso A los comerciantes Que llevan Sus productos Al tianguis De Capacuaro Y es que Los familiares De la víctima Exigen Una indemnización Cercana A los 5 millones De pesos Cuando la ley Señala Otra cantidad Y por ello La manifestación Abrir una zanja En el kilómetro 5 del camino A Quinceo E impedir El paso No solamente A los de esa Comunidad Sino también Perjudica A Arantepacua Nahuatzen Turicuaro Comachuen Y Sevina El lunes 12 de junio Un grupo De personas De comunidades Del municipio De Paracho En caravana Sostuvieron Un atercado A su paso Por Capacuaro El saldo Dos personas Fallecidas Entre ellas Francisco Chávez Los domingos Se establece El tianguis En Capacuaro Y arriban Comerciantes De diversas Comunidades Del municipio De Paracho A quienes Los familiares Y algunos amigos De la víctima Han advertido Que les impedirán La comercialización De sus productos Por ello La zanja En el camino Hacia Quinceo Se comenta Que la policía Municipal De Paracho También está Impidiendo El paso Hacia la capital Mundial De la guitarra A los taxis Y habitantes De Capacuaro Informó Para Red113 Luzma Cervantes Queridos amigos De esta mañana Hemos llegado Al final De los pasos informativos Les agradecemos El poder Su atención Les recordamos Mañana Lo esperamos A las 20 30 horas Para su anunciero diario La invitación Abierta Que nos acompañe En cualquier plataforma De Red113 Twitter, Facebook, YouTube e Instagram Nos encuentran así Como Red113 Soy Marcos Morales Les deseo que tengan todos Una excelente noche